¡Hola chicas! ¿Cómo están? Estamos en el mismo lugar. Los saludé por allá. El otro día que andábamos haciendo lo de los trámites para ponerle las placas al carro. Y ya, ya traemos placas gracias a Dios. Y para estrenar las placas nos vamos a ir a la presa. Es ahorita mediodía, son las... A ver, ¿qué horas son? Es la una. El día sale a la una y media. Pero le vamos a dar la sorpresa que nos vamos a ir de camping, de picnic, ahorita a la presa. A unas tierras que tiene mi esposo y su familia. Y estamos muy emocionados porque vamos a ir a ver allá unas cosas que están haciendo. Y también pues a salir del Huacal, como decimos por acá. Vamos a... ¿Cómo les diré? A despejarnos y así bien padre. Y mi esposo llegó aquí. Miren, aquí atrás de mí está el Little Caesar. Y llegó ahí para llevar una pizza. Ahorita vamos a llegar a Luxo a comprar chucherías para comer en el camino. Y pues es la sorpresa que vamos a darle a Elías. Vamos a llegar por él y le vamos a decir, ya nos vamos a la presa. Elías no trae uniforme porque hoy tuvo un proyecto en inglés. Un proyecto de como, ¿qué quiero hacer de grande? Entonces él quiere ser artista, quiere ser pintor. Dijo, ya ven que los niños van cambiando. Antes quería ser cirujano. Bueno, le va cambiando Elías. Y anda vestido normal, normal. Sí, normal. Que puede irse así a la presa. Le traemos borro y todo. Aquí, miren. Aquí viene Valentina. Ya se durmió. Ahorita venía llorando. Y ahí viene la hielera. Ahorita vamos a llegar por hielo y así. Y este... Y pues... ¡Ay, qué padre! Vamos a disfrutar en familia. Yo desde hace ratos no saben cuánto, cuánto necesitaba un despeje así. Eh... Mucho, mucho, mucho. Luego les voy a ir contando de ciertas cositas que me han pasado. También porque no he subido videos y así. Pero poco a poco, como dice la canción de Carl G. Eh... Como... Yo mejoro de a poquito. Así. Entonces, de este... Pues quería grabarles esta experiencia. Quería grabarles este vlog. Que nos van a acompañar en la aventura. Chicas, yo les recomiendo que si se sienten muy... Así como... Atareadas por la casa y así. Mínimo. Váyanse, despejense. Si tienen la playa cerca, vayan a la playa. Si tienen el monte cerca, váyanse al monte. Si ustedes pueden. O váyanse a un parque. Váyanse, no sé. Yo he estado yendo a la laguna a caminar. Yo les he estado posteando por Instagram que he estado yendo a la laguna. Mi esposo ahorita está de vacaciones. Entonces, él me acompañó el día de ayer y estuvo bien padre, bien a gusto. Y me ha servido un chorro, chicas. Eso de estar yendo a caminar. Una, porque hago ejercicio. Y dos, porque me despejo la mente y todo. Y me llevo a la chamaquita. Que ahorita, como les digo, se durmió. Y pues así. Y ahorita, pues bueno, ya nos vamos a ir. Las quería saludar. Y pues vamos a disfrutar nuestro nuevo carro. Nuevas placas. Y vámonos a saludar. ¿Lo pongo allá o lo pongo acá atrás? Ah, acá no. Ok. Ya nos vamos, miren. Ahí trae la pizza a mi esposo. Y vamos a disfrutar. Y nos van a acompañar. Ustedes hemos listos. Son de las conchitas esas. De los puffs se llaman. Qué rico. Bien. Si van a Little Caesar, compren de estos. Se llaman como puffs. Sí. Son como pastelitos de pizza, miren. Unos pastelitos de pizza están deliciosos. 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 Ah, se cayó el otro aderezo. Sí, eran dos. A ver. Miren, así están los pastelitos. Están bien ricos. Es como una pizza, pero como en muffin. ¿Verdad? Crazy Puff. Crazy Puff. Crazy Puff se llama. Está bien caliente eso. Está bien bueno. Eso es como una entradita para la pizza. Ya estamos aquí en la fila de la escuela de líos. Ya nos echamos los estos. Dijimos, vamos a dejarle líos, ¿verdad? Y no. Y no. No, no. No llegaron. Amor, traes todo Chueco Londín. No, traes todo Chueco Londín. Ah, pues llámelo de Juego Valentín, así. Ay. Pues hiciste una pintura. ¿Quieres verla? Y de qué ha exposiado todo. Guau. Es todo de esto. Bueno. Oh, qué bonita. Ok. Qué abstracta. Por qué? Por qué? No, no más. Está rica la pizza. Sí. Ya vengo con mi niña chiquita con las... Deos todos gedeondos ya, todos manchados. Ay, ya fue la palabra Isa. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. A ver, cosete los lentes de Chey. Ay. Todo. Todo por perder los tuyos. Eh. Perdió sus lentes. Ya se traía la cabeza en su tierra. ¿Qué? Ah, se traía la cabeza. Ya sé. Ya venimos aquí. ¿Cercano o cómo? Pues todavía falta. Todavía falta, pero ya venimos más cerca. Llegamos al Oxxo. Eh. Casi hago un súper en el Oxxo. Qué bárbaro. Y... Bien. Compramos fabricada. Ay. Ya tenía rato que no comía estas cosas. Y... Más cositas. Compramos para comer. Valentina se volvió a dormir y aquí este niño va relajado, relajado. Pueden hacer la puerta. Técnica de Chey. Sí, se está. Técnica de Chey. Quiero ver, ¿es un rato muy bonito? No sé si? No sé si lo notan. Pero es del Cerro del Suspiro Se llama Ahí está Ahí está el Cerro del Suspiro Se los dejo a su imaginación El Cerro del Suspiro Y le puso así la gente Sí No, ahora cuando tenemos chivas Ahí tienen vacas Y todo esto ha sido de gran terracería Sí, pero ha sido Ahí está el Cerro del Suspiro Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh I don't want to jinx it, baby And treat myself at the spine Don't want to overthink it, baby You give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Y aquí vamos llegando, chicas Miren Puse en la cámara dual Para que vean Me vean a mí Porque está bien preciosa Y vean acá En el canal ¿Cómo? Las gas se llenan en el canal ¿Cómo las vi? Ahí están Ay, 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 ya Las vi Y aquí ya vamos a ir subiendo A la presa Al mirador Pero por el mirador está a la entrada Ché Por aquí Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and fire You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh Accessor restricido Accessor restricido Aquí ya casi llegamos, chicas A la parte donde les dije Que veníamos a ver Y Pues ya Vamos a pasar por este Camino en el Cerro En la montaña Le hice el día Pero le decimos que son cerros Las montañas son mucho más grandes Miren Aquí estoy A un ladito Llegamos, chicas A la presa Bájate pues Ahí está el cinturón Mami, amor Ay, Dios O sea Cinturón No hubieras grabado Lo ven Ah, lo que ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? El que dice ¿Qué? ¿Qué, amor? No, para que vayan a hacerlo ¿Cómo sería hacerlo de la casa? Sí Eso es lo que yo te digo Que a mí me gustaría hacer ¿Mamá, lo ves? ¿Con el lado? No, ya Ya, ya se fue Es que vimos a un Bernado ahorita, chicas ¿Pero ahora grabaste? No, no alcancé a grabar No se atrasó Este niño La pura hora del solazo Es así Sí ¿No te atrasaste, Elías? Se bajó su banquito Se puso su gorra Estamos en el pleno solazo Vean, chicas ¿Quién se despertó? ¿Quién se despertó? ¿Quién fue? ¿Quién se despertó ya? Está haciendo un solazo Nos vinimos en el pleno solazo Pero vinimos De entrada por salida No crean que nos vamos a quedar mucho Por lo mismo De que no traemos Ni una sombra Ni nada Solamente queríamos Como despejarnos Y aquí andamos De hecho Valentina no la sacó para allá Porque está haciendo mucho sol Y no trae Según yo me trae un gorrito Pero no me lo trae Así es que Por eso Así es Así es Bajamos hasta abajo Y ahí anda Elías Y mi esposo Con un sapo Veanlos 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 Ay que traviesos Se dice el sapo Y Valentina y yo estamos acá Le está dando pecho Capaz si no me escuchan por el aire Está haciendo un aire precioso Acaba de comer Veanla Traes papi Ya está por todos lados Mamita Y yo me quiero bajar Pero está haciendo mucho sol Y esta niña se va a tostar toda Pusimos la camioneta Aquí chicas Bien a gusto estamos Aquí en la parte trasera Vean a Valentina Y por acá está Elías Yo vean Según yo iba a estar A la orilla De la playa Me estoy riendo Porque dije Sí quiero caminar por la Qué bonito Y un día como Arriba Y yo estoy riendo Es que es diferente Por acá Diferente Y es 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 diferente Ay chicas Estoy viendo Que ya me lo sé Si me lo sé No sé si me lo sé Si me lo van a escuchar Por el aire Vean La mugrosita Ay Allá está padre E hijo Este tipo de carro Que compramos chicas Es un carro especial Para la aventura Y trae todo esto Es camioneta Pero se abre de aquí Se abre de acá Como si fuera troca Y es especial Para irte a la playa Irte camping Todo Tiene muy buen espacio Donde la cajuela Se hace súper grande O los asientos De enfrente Te da más espacio Y también se hace cama Todo lo de atrás Como para que acampes Aquí en la parte trasera Y pues te da la sombra Tiene quemar cocos Muy padre La verdad No es por presumirles Sino que les comento Porque vamos a estar Viniendo mucho A estos lugares Al aire libre Aparte aquí en la presa Y a nosotros Siempre nos ha gustado De novios Mi esposo y yo Veníamos a acampar Por acá Siempre Y también nos íbamos A la playa Y así Y pues ahora Queremos Volver a retomar Todas esas cosas Que nos gustan Y queríamos Un carro familiar Pero que nos permitiera Andar en toda esta aventura Así es que Eso está muy padre Aquí está esta niña A todo dar ahí Respirando Iré profundo Profundo ¿Verdad mamá? Miren allá está Un perrito Que es del señor Que cuida aquí Allá anda Elías le puso El sabrosín Perrito Ay Elías Allá están aquí Allá se ven Miren me voy a acercar Me voy a acercar más Allá anda Allá están Chicas miren Esos lujos No cualquiera Se los puede dar El perrito vino Y se sentó Ahí en el agua Bien a gusto Vean Se vino a dar Una refrescadita Este perro Vive en el puro lujo Para mí es un lujo esto Poder venir aquí Poder disfrutar Ponerle arcillas No en cualquier spa Te ponen esta arcilla natural Ay no el perrito Bien a gusto Y este es acate Vean Es acatito Ya me metí más Aquí a la cajuela Más a gusto Vean Me puse las cobijas Y todo Más a gusto Allá vienen Aquellos chamaquitos Ay Vean La mugrosita Troel Bumbo Ya lo tiene sucio Ella ya se llena de agua Pero que me está haciendo un calorón Miren Como hay gente en el agua Vean Vean como tiene aquí Valentina No mami No Y le pongo el gorro Y no No se lo quiere dejar Me encanta Me encanta que haga travesuras Aunque Es un desastre Y bien Bien Tiro todas las galletas De Elías Aquí Ay 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 Está muy ocupada Yo creo que fácil Estamos como unos Treinta y cinco grados Algo así Así Yo digo que sí Todo dar estamos aquí Miren Viendo para allá A los chamaquillos Aquellos Vienen azorados Y yo Hoy traía mi lida Y me la quité Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere Anywhere you go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.